Dejé la pollina amarrada y me vine para el desfile de carrozas del 20 de enero. El día anterior habían sido las comparsas. Y este año, como siempre, vinieron delegaciones de otras partes. Y esta vez trajeron a unos carros viejos de por allá de Antioquia que les ponen un poco de bustos de tierra atrás y los ponen a dar vuelta. Y hay tipos que se montan y hacen maromas. La verdad es que es primera vez que los veo acá en la fiesta del 20 de enero. Yo la verdad es que mientras estaba grabando, no es niña, estaba cagaitico. Porque qué tal que ese carro le falla alguna vaina y salga volando y me lleve por delante. Que no sé cómo hacen para que esos carros comiencen a dar vuelta en una sola llanta y después el tipo se monta y arranca como si nada. Yo pienso que eso debe ser bien practicado. ¡Viva con Brata Alvaro! ¡Adiós! ¡Viva con Brata Alvaro! ¡Viva con Brata Alvaro! ¡Viva con Brata Alvaro! y como todos los años este desfile está lleno de una variedad de personajes personajes que hacen parte del imaginario colectivo otra novedad de este año son unos muñecos que trajeron del carnaval de negros y blancos y vinieron acompañados con su propia música ¿Cómo se preparan ustedes para aguantar esa caminata? No, esto es más del alma, de sentimientos, ¿si me entiendes? Esto lo llevamos en el corazón, carnaval es vida y uno con el público basta y sobra los aplausos, el viva, es lo más relajante, esto no pesa ¿Qué día ha pasado? ¡Arriba, arriba sin cereja! El man dice que esos muñecos no pesan, pero para mí que sí pesan Oye compadre, ¿qué se siente estar ahí adentro? Se siente una alegría tremenda porque uno se goza los carnavales de acá pues y la gente le da motivación, uno en esto no siente cansancio, no siente nada ¿Lo pesa esa vaina? Sí, sí, sí pesa aproximadamente 30 kilos pero pues el ánimo de la gente hace que uno coja fuerzas y siga para adelante Esa es la forma de descansar ellos, se recuestan ahí en la baranda así está este y así está este acá porque esa vaina pesa 30 kilos son 30 kilos y caminando todo este recorrido en Ojoña yo creo que esos manes no van a llegar Y estos manes para aguantar necesitan su dosis de vitamina Es algo mágico porque se transmite toda la cultura, todo lo regional, todo lo que es de nosotros Pero muy lindo oiga, muy chévere, ya me pareció a la gente Chévere, el calor de la gente, todo el juego, muy chévere, muy bonito También se vinieron estos personajes del carnaval de Barranquilla que el día anterior también habían estado que se hicieron el ahi Los mases lo hacen como perros, como pescados, como todas Oigan, el que se va a meter con una mujer de esta va a ver lo que va a hacer. Yo no me meto ni para puta. Y la carroza que encabeza el desfile es mudanza típica sabanera. Que es un carro lleno de puro chécheres y objetos típicos que hacen parte de nuestra cultura. Vean, esta carroza parece que es un foraquín del monte. Si no saben que es foraquín del monte, averigüen. No sé si fue por la cantidad de chécheres o si se le acabó la gasolina, pero el carro se quedó varado y tuvieron que amarrarlo con una cabulla y jalarlo. Son cosas que a veces pasan. Y del carnaval de negros y blancos en pasto también se vino esta carroza tan bonita. La verdad es que hay que reconocer que estas carrozas son un espectáculo. La gente gozándosela, pero no puede faltar la que se fue sin almorzar y le da la pálida. Y ahora si viene la carrandanga de reina y cada una en su carroza. Cada carroza tiene su diseño particular. Pero las que más me gustaron fueron las carrozas que utilizaron elementos típicos de nuestras tradiciones y costumbres. La verdad es que estas fiestas de Cincelejo por algo las llaman las más alegres de Colombia. Porque vean, acá la gente sí es alegre. Música Música Bueno y con la alegría de la gente. Y estas carrozas tan bonitas y coloridas y cargando a estas mujeres tan hermosas me despido de ustedes. Nos hablamos. Música 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 Música